Bienvenido al módulo sobre economías emergentes, en el que introduciremos los conceptos principales de las nuevas economías. Presta atención a las definiciones centrales, son las que te ayudarán a comprender mejor el cambio que se viene. Para conocer los temas que vamos a aprender, haz clic en Objetivos. Luego, avanza haciendo clic en Comenzar. Comenzar a explicar cuáles son las economías que se avecinan, es necesario que tengamos en claro qué queremos decir con economías emergentes. Una economía emergente es un país que, siendo una economía en vías de desarrollo, comienza a crecer con su propio nivel de producción industrial y sus ventas al exterior. De esta manera, aparece como competidor de otras economías más desarrolladas. El concepto de ecosistema parte de la tesis de que la existencia y evolución de los organismos no puede comprenderse de forma aislada, sino sólo a través de sus relaciones y flujos de energía con los otros organismos de su alrededor y por su capacidad de adaptación al medio circundante. Si aplicamos este concepto al ámbito empresarial, toda empresa se comporta, básicamente, como un organismo vivo. La empresa es un sistema dinámico y relativamente autónomo, pero que está anclado en un medio con el que interactúa constantemente, su propio ecosistema. Cada empresa en particular debe reconocer y evaluar las características específicas de su ecosistema. Es necesario conocer en profundidad y amplitud el entorno competitivo para poder decidir una estrategia efectiva para progresar en él. El ecosistema empresarial sufre transformaciones internas y externas, dado tanto por avances tecnológicos como por variaciones en las preferencias de los clientes y la globalización. Las empresas deben intentar aplacar estos impactos y obtener mejores condiciones de financiamiento y productividad para poder permanecer operativos en el mercado donde se desenvuelven. ¿Cómo pueden hacer frente a los cambios? Hace clic en el signo de pregunta para averiguarlo. Para poder afrontar los cambios y crear un ecosistema empresarial ajustado al mundo globalizado, será necesario contar con la habilidad e innovación de emprendedores, académicos, empresarios y gobiernos. La estabilidad de los ecosistemas empresariales estará en función de los motivos o impulsos que presentan cada tipo de empresas, públicas o privadas, así como el uso de la inteligencia empresarial. Hace clic sobre la lamparita para saber qué implica esta inteligencia y luego, en siguiente, para continuar con el curso. Hace clic en cada uno para descubrir de qué se tratan y luego, en siguiente. Gracias. Gracias. Ahora que ya aprendimos qué es un ecosistema empresarial y cómo funciona, veamos por qué se denomina Economía Azul. Se trata de un concepto holístico e innovador en el planteamiento empresarial. Solo tenemos que emular los ecosistemas naturales para ser eficientes en la producción de bienes y servicios que los ciudadanos necesitan para ser felices, con responsabilidad compartida y respeto para las generaciones futuras. Además, la Economía Azul rechaza la actitud elitista de la economía verde, que pretende ofrecer productos ecológicos que respetan el medio ambiente, pero solo son accesibles a una élite conservacionista con alto poder adquisitivo. La Economía Azul está inspirada en la tierra. Debemos olvidarnos de perseguir un único beneficio. Todos, emprendedores y consumidores, tenemos acceso a la Economía Azul de forma sostenible. Es competitiva, sostenible e innovadora. La Economía Azul es un modelo macroeconómico y de negocios orientado a responder a las necesidades básicas de todos con los recursos localmente disponibles. Veamos un ejemplo de trabajos que integran la Economía Azul. La economía colaborativa es el intercambio entre particulares de bienes y servicios que permanecían ociosos o infrautilizados, bajo el paraguas de la tecnología y las plataformas digitales, que juegan un papel fundamental en el desarrollo de la misma. ¿Se te ocurren ejemplos? Pensá algunos y luego, hacé clic en la imagen para ver si coinciden. La manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar queda redefinida a través de la tecnología moderna y las comunidades. La economía colaborativa es el rescate de una práctica que se beneficia de la tecnología actual para que el servicio sea mucho más eficiente y escalable. Podemos encontrar colaboración de manera online y offline. Hace clic en cada una para conocerlas en detalle. Esto implica un cambio cultural y económico en los hábitos de consumo, marcado por la migración de un escenario de consumo individualizado hacia nuevos modelos, potenciados por los medios sociales y las plataformas de tipo peer-to-peer, red entre pares o red entre iguales. En enero de 2014, la Unión Europea redactó un dictamen para regular el consumo colaborativo. El consumo colaborativo representa la complementación ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico de la economía de la producción por la economía del consumo. Además, supone una solución a la crisis económica y financiera en la medida que posibilita el intercambio en caso de necesidad. Veamos ejemplos de economía colaborativa. Se trata de una economía basada en valores de igualdad, cooperación y compromiso con el entorno territorial. Basada en una solidaridad que permite vislumbrar alternativas económicas, sociales y culturales a partir de sus iniciativas de comercio justo, finanzas éticas y sustentabilidad ecológica. También la podemos conocer como la economía solidaria o economía de la economía de la economía. Se identifica como la parte del sector terciario, en donde la actividad económica está también orientada a expresar solidaridad práctica con las personas y las familias, lo que contrasta con el sector privado, en donde la actividad económica está principalmente orientada a generar ganancias. Y también contrasta con el sector público, en donde la actividad económica está orientada por objetivos de política pública. Tal movimiento multiforme de economía solidaria no tiene por objeto sustituir la acción estatal. Tiene, al contrario, por objeto, proponer formas de regulación política que buscan, en articulación con las políticas públicas, una reinserción de la economía en un proyecto de integración social y cultural. Hace clic en sector terciario para averiguar quiénes lo integran. En el tercer sector, el sistema se rige por la lógica de la ayuda mutua y la autoayuda. Engloba desde la economía doméstica y familiar, pasando por la economía más informal del vecindario, hasta las organizaciones más estructuradas del asociacionismo y voluntariado. Estas organizaciones actúan en el ámbito del mercado, como en el no mercado, en pro de un desarrollo social y económico colectivo no excluyente por una economía plural. En el país, tenemos numerosas experiencias de economía comunitaria. Hace clic para conocerlas. Veamos ejemplos de aplicación de economía comunitaria. Se denomina economía naranja, al conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Esta economía, también conocida como economía creativa, posee características que la distinguen. Los productos se distinguen por sus cualidades únicas y no solamente por su funcionalidad y precio. Posee una gran incertidumbre en cuanto a qué productos funcionarán y cuáles desean los clientes. El rápido progreso del conocimiento y la sociedad hacen que el factor tiempo sea crucial. Los trabajadores creativos valoran fuertemente el motivo y significado de su esfuerzo, más allá del crédito económico y social. ¿Por qué se denomina naranja? Pasa el mouse sobre el título para averiguarlo. La economía creativa exige un enfoque de trabajo multidisciplinario. Podemos encontrar como parte de la economía creativa campos audiovisuales, artes visuales, sectores de diseño, así como grupos de edición y del espectáculo. De la sinergia de los distintos talentos y las diferentes miradas creativas pueden surgir oportunidades de negocio para aquellos que se atreven a colaborar y compartir con otros. Conectados entre sí, logramos un mejor resultado. ¿Cómo se crean trabajadores para este tipo de economías? Es necesario contar con un sistema de educación eficaz y un contexto de diversidad cultural. Además de crear políticas públicas consecuentes con la apuesta, es decir, mecanismos que faciliten el acceso a fuentes de financiación o a fondos de promoción para el desarrollo creativo que promuevan la experimentación. La economía naranja nos plantea un gran reto. Crear un ambiente que nos permita reproducir el capital intelectual. Necesitamos retener, atraer, capturar y reproducir el talento con el fin de transformar nuestros entornos del día a día. Una de las características más importantes de la economía creativa es el sustento de su desarrollo en la cultura, ya que crea una fusión entre la misma y la economía, explotando así los valores y principios que ambos tienen que ofrecer. Tiene la ventaja de que puede crear valor de la nada. La creatividad es un recurso intangible asociado directamente al conocimiento y al acervo cultural que poseen los individuos. Es un recurso que en principio no se agota, no es escaso, no contamina y que cualquiera puede utilizar como factor de producción económica. Con estas condiciones, la economía creativa puede posicionarse como motor de desarrollo económico del país y pasar de ser hecho en a diseñado en. El desarrollo de la conectividad explica la velocidad del crecimiento de la economía naranja, dado que el comercio de servicios creativos crece 70% más rápido que el de bienes creativos y estas transacciones ocurren de manera creciente a través de Internet. La economía naranja produce anualmente en el mundo 4.293.000 millones de dólares. En términos de generación de empleo, en 2011 la economía naranja generó 144 millones de empleos, de los cuales 10 millones de puestos correspondieron a América Latina. ¿Y en nuestro país? Hace clic en la bandera para descubrirlo. Veamos ejemplos de economía naranja. ¿Se te habían ocurrido los mismos? Estamos ante una nueva revolución industrial que llega cargada de enormes oportunidades, pero también de importantes desafíos. La revolución tecnológica es el resultado de la confluencia de varios elementos. Cambios demográficos, un mundo con menos recursos y la irrupción de importantes novedades tecnológicas. El crecimiento económico sigue siendo un objetivo político fundamental y es el elemento que a largo plazo determina el éxito económico de un país. Y la tecnología es un factor determinante del crecimiento y del nivel de vida. Su papel es mejorar la productividad de los factores. A medida que mejora la tecnología, mejora la productividad. Como ejemplos de nuevos productos que posibilitó el desarrollo de nuevas actividades económicas, está la informática. La política económica tiene que centrarse en actividades que promuevan la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica. En muchos casos, las nuevas tecnologías son disruptivas, es decir, van a provocar cambios de tal manera que se llevarán por delante determinados negocios o sectores y permitirán el desarrollo de nuevos empleos. La tecnología está desplazando el centro de gravedad desde las empresas a los consumidores. La era digital le está dando mucho poder a las personas. Por eso las empresas están comenzando a producir en base exclusiva la demanda de sus clientes. Veamos un ejemplo de lo que permite desarrollar una economía industrial que se basa en el desarrollo de nuevas tecnologías. Ya finalizamos el curso sobre economías emergentes. Ahora, pongamos en práctica lo aprendido. Vamos a revisar nuestros conocimientos a través de algunas actividades. Adelante. 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 principales de las economías emergentes. Sigue capacitándote con nosotros para mejorar tu desempeño laboral. Hasta la próxima.